¿Sabías que los linces tienen súper talentos auditivos? Sus orejas puntiagudas con mechones especiales son la clave. Estos mechones actúan como antenas súper sensibles. Gracias a ellos, pueden escuchar y cazar con increíble precisión. Imagina escuchar a una presa a kilómetros de distancia. Los linces tienen una excelente visión nocturna, lo que les permite cazar de manera efectiva durante la noche. Sus ojos son grandes y tienen una capa reflectante llamada tapetum lucidum, que mejora la visión en condiciones de poca luz. Son cazadores solitarios y muy sigilosos. Utilizan su agudo sentido del oído y su capacidad para moverse silenciosamente por el entorno para acercarse a sus presas, que suelen ser pequeñas mamíferos como liebres y roedores. Especialmente el lince ibérico, que se encuentra en peligro crítico debido a la pérdida de hábitat y la disminución de sus presas. Se han implementado programas de conservación para ayudar a su recuperación. El lince ibérico es el más pequeño de las especies, con un peso que puede variar entre 8 y 13 kilogramos. Por el contrario, el lince canadiense puede pesar entre 9 y 18 kilogramos. La temporada de apareamiento suele ocurrir en invierno y las hembras dan a luz de una a cinco crías en una camada. Las crías permanecen con su madre durante aproximadamente un año. El lince canadiense, que habita en regiones más frías, tiene patas grandes y peludas que actúan como raquetas de nieve, ayudándoles a caminar sobre la nieve sin hundirse. La palabra lince proviene del latín lynx, que a su vez tiene raíces en el griego lynx, que significa brillar. Esto hace referencia a la capacidad excepcional de estos felinos para ver en la oscuridad. Increíble, ¿verdad? Si te sorprendió, suscríbete para más curiosidades.